Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video Y estamos de vuelta con otro reto Así es, estamos acá Hoy era serie de retos, babichu, porque ya Si, seguiditos Pero esperamos que les haya gustado Y si no han visto los anteriores videos, vayan a verlo Ah, están muy bien No se vos, si, nervioso Yo estoy nerviosa también Porque yo soy nerviosa Expliquemos, expliquemos en que va a consistir Antes de empezar Calla No, huacan a callarte No, tócate por qué obligación Esperen el castigo para el menos adivine A ver, abajan hasta castigo para el menos adivine, aparte Ay no Le vamos a explicar este juego que está horrible y vienen hasta con animales Vamos a explicarles yo el reto Les estábamos diciendo que ya habíamos usado esta caja en un video anterior Entonces Iván nos trae unas cosas secretas que nosotros vamos a meter las manos y vamos a tocar no vamos a decir que es ni nada pero solo pueden tocar tres veces solo pueden tocar tres veces y no tenerlo que lo tocan y empiezan tres veces de ahí está y lo tenemos guardado de ahí vamos a ver quien hizo más y a la última el animal que traigo le tiene que dar un besito ay no es para la que pierda pero miren tengo que ganar pero como vamos a saber si adivinamos vos vas a ir a cortar de ahí voy a sacar las cosas allí para que ustedes vean y tienen que ponerle un chequecito a las que adivinaron así que vayanse para dentro porque no pueden ver no ya hicieron el ah pues hagan eso disparezco ah no se salva se salva no voy a ir a la tijera ya cierro para la tijera ya se muerda vaya vámonos nos vamos porque vamos a poner va a acomodar va pero y sus papeles espérate para que puedan escribir allá atrás bueno vamos a cortar bueno aquí pusimos el primero así que van a empezar a venir las bichas a hacer la fila pasen la niki es la primera o todas todas las filas todas ya la niki puede meter las manos ya y mam grabá cuando nos estés poniendo si querés hablando hoy pero no va a poder no va lo mío por favor vaya ya eva una vez toca pensá en medio uy uy ya casi más atrás vaya una una ya una vez ay niki ya ya tú pensálo otra vez otra vez la segunda vez ya no lo quiero tocar y que no te vean tiene nervio porque no me acuerdo el nombre si voy a poner vaya bala ay no por favor yo tengo tiempo hemos empezado suave la combi ahí ay no donde está más en medio ay si vas a mover por cada una no como no se están hablando ni oyendo bajalo pues ay yo no quiero tocar nada dale dale más atrás ay no por favor dios una quítala suéltala ya no lo puedes levantar otra dos y si apretas o no ya vaya escribí lo que pensás que pero después lo vas a cambiar ahorita en la otra ronda atrás se mueve el techo ya vaya que se mueve que vaya a ver a dónde ahí aquí una dos ay 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 ya 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 vamos Pero esperate, no sé cómo se llama No importa que ponga cabal Específicamente el cual Ya, vamos a la otra Está el segundo ¿Ya? Ay no, Iván Hoy solo voy a hacer dos toques Ay, no tiene que ahogar Ni más, es para que más nos da miedo ¿En el mismo lugar está? Y con cuidado vayan tocándolo Uno Y el otro toque Dos ¿Qué te imaginas? Vaya, solo dos toques Ay no, qué nervio Ahí, vale Uno Dos Dos Ay no Ay no, qué calor Música de tensión, señores Me voy Me voy Es para aquí Uno Dos Vamos al tercer producto Siguiente producto Tengan cuidado Porque se pueden pullar Así que vamos señores Este es el tercer producto Vamos Sí Dos siempre Hágálenlo con cuidado Porque se van a pullar Un fantástico Lo has traído No, dale No, no está bien el animalito La sorpresa Con cuidado No te toques duro Te lo digo yo No Uno No sé qué Va Tres Le ponen esto Porque si está más difícil Tres Tres veces Se van a tocar Puedes agarrarlo así Como que era Uy Despacito Que van a pullar Pero no tiene finita Se meten No, no se meten Si la apretas muy duro Puede ser Están muy duro Que pueden meternas Vaya con las toques Más en medio Busca Ahí Ajá Va Una Dos Tres Estuvo ya Ay no Aguradera Sí Ay no No iba a las que Uy 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 Dos Ya Ya Una Tres ¿Por qué? Ay Diciste Si No 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 sé Cómo Escribe Eso Pero Cuarto producto Fueguen Vengan Ajá Ay no Vaya Ay no Este es el último Que fue El animal No No Jueguen Niki No No En el centro 3 no no sé que no sé qué pongo no sé no es el animal todavía espérate una dos dos y tres tu respuesta no te voy a dar eso sí es difícil yo no hay abacos yo tampoco es una cosa que bebo nada voy a tener así no sé qué nada voy a tener no vaya yo creo que no no sé fue este es el último este está muy extremo creo que va a tener que censurar porque ustedes no pueden ver cosas así así que vengan bicha vaya este por favor vaya solo lo vas a tocar dos veces y no lo apretes tanto porque te puede picar ay no oye pues miki callate ay no no quiero bajar la mano bicha si me sale un sapo ay si a que pierda a que pierda ay este es el último niki más abajo más atrás ahí vaya no vaya no no lo quiero tocar no sé qué no sé no sé qué falta solo dos toques solo dos toques y no la apretes tanto no sé ni qué es se lo muero uno este ay lo acomodamos ya ay no no sé ni qué es espérense ay no voy a hacer un pico ya no te salgas ni ahí solito para atrás ya estuvo no sé qué ay yo no lo quiero nunca no lo quiero qué eso se lo juro y se mueve si si la casa si la mano pero de casa pues aquí buscarlo ay no dale veras tocarlo hay que ni lo has tocado tocarlo ahí más atrás aquí ay yo lo quiero tocar dale qué no no ay no no lo apreten duro 1 no es lo que es la regla ya es la pincera es la pincera ay no esperate es algo bien aguado pero que será apuñen que va a salir va a salir si no debe hacer que es vaya ahorita ahorita solo vamos a dar vueltas las cosas vaya uno dos y ya dejen vueltas ya eres el primero a ver quienes empezaron a adivinar vamos a empezar con la niggis cual les adivinaste y enseñen el papel el dulce de diana si ve la galleta galleta vamos poniendo dulce de diana si la galleta también dos este pelota si si la adiviné y el pan malo el chapo no es un chapo vaya es para la vela yo al primero no sé si vos te puse caramelo de leche ve si queda de leche yo no me sé el nombre por eso le puse de diana es dulce es dulce por dulce vale porque también no era un mago galleta diana le puse pelota también va masa no la adiviné 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 puse este dulce dulce pedazo de galleta pelota con chibolitas pelotas le puse yo y un pedazo de guineo la adiviné vaya y quieren ver quieren ver el animal que es? ay no mira que cochino es yo lo que le puse fue esto una gelatina una gelatina y una lagartija pegajosa un animal que es cochino ay no ay no y que trae adentro agua así que las dos bichas lo tienen que besar para darle un beso si y que esa cosa verde es agua no la has usado bien besenlo bichas las dos al hijo tiempo ay no besenlo 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 1 2 ay no me van a sacar besenlo 2 y Es agua pero creo que es la panguera Y yo tocaba esto y yo me asustaba Un toque que le di nada más Y este no lo pudieron Y la otra pan Yo pensé que panguera Y si los tuvieron como una sensación Ay, horrible, lo último fue Sí, todas saltamos Bueno, nos asustamos La que hice con animales Yo pensé que un pepo era Una artija pegajosa Y yo de hula le iba a poner al sapo Y yo pegaba unas en la pieza Ay, qué bonito Bueno, ya se hicieron un parte dos también Cometen si quieren parte dos Ah, sí, cometen Pero con cosas digamos todavía más intensas para que la bicha sufra Ay, no, 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 no Y ella se que no sufra Yo no, yo sí Yo le digo que fui la primera a mí me daba más miedo Sí, cabal Sí, cabal Bueno, amigos Pero hoy sí vamos a ir dejando este video hasta acá Esperamos que les haya gustado ahí las travesuras de Iván Ajá, sí es Invento, te olviden Y pues no olviden de darle like Suscribirse Compartir Y comentar Así que adiós Que Dios nos bendiga No, 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 no